Buenos días, Pilaristas del Mundo. 8 de octubre, Santa Peláquia de Antioquía. Damos la bienvenida en el libro blanco de Pilaristas del Mundo a Pepe La Sala, Aida Edith Ramos, Rosa María Martínez Lozano y María Eugenia Delbec. Los cuatro tenéis una nueva misión, difundir el amor y la devoción a la Santísima Virgen para que esta iniciativa Pilarista llegue a todos los lugares del mundo. Vamos a dar las gracias porque nuestro amigo Luis Martín se está recuperando de su reciente intervención. Se le damos las gracias a la Capitana en persona. Pilaristas del Mundo. Pilaristas del Mundo. Pilaristas del Mundo. Reina de todos los santos. Reina concedidas en el pecado de la Iglesia. Reina de las familias. Reina de los santos. Reina de los santos. Reina de las familias. Reina de los santos. Reina de la Iglesia. Reina de los santos. Gracias. Gracias.